Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso me dirás, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso me diré, mi cariño yo te voy. Están listos chicos, si capital estamos listos, no los escucho, si capital estamos listos. Viven una piña debajo del mar, su cuerpo absorbe sin estallar, el mejor amigo que podría desear. Y como lo ves, le es fácil, todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los tontos no tienen comparación, sin fuerza de allá afuera, y un caos de tal emoción. Vamos al mar, vamos al mar, vive con este tiempo, vive la fuerza feliz. Sé que está baja sin parar, y a tu el sol para bailar, y en el sol nosotras siempre flotamos vamos al mar. Vamos al mar, vamos al mar, vive con este tiempo, vive la fuerza feliz. Sé que está baja sin parar, y a tu el sol para bailar, y en el sol nosotras siempre flotamos vamos al mar. ¡Un aplauso fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!